Hola a todos, como pueden ver este será un nuevo video de avisos, sobre los próximos proyectos para lo que queda del año, pero antes de eso, quiero felicitar al loquendero natsudreis, ya que hace unos días fue su cumpleaños, y desde el canal queremos felicitarlo y que siga cumpliendo muchos años más, y que siga dándonos más videos en youtube por más tiempo. Me hubiera podido darle un regalo, pero por falta de tiempo no pude hacerlo, ya será en otra amigo natsud, tal vez en navidad. Bueno ahora pasemos a lo principal del video. Primero quiero pedir disculpa por el desastroso resultado de mi especial de Halloween, que pudieron ver tenía muchos errores, fallas y sobre todo le faltó el factor miedo que debería de haber tenido, pero les prometo que para el otro año, si daré un especial de Halloween digno de ver y gustar de mis fans que crecen poco a poco en el canal. Segundo, les aviso que entre al concurso del loquendero Fantasius 1, 5 formas de vencer a Ken Exila, el video lo estrenaré entre el 5 y 15 de diciembre. Con respecto a las respuestas de la sección de preguntas, la primera parte saldrá entre finales de noviembre y la primera quincena de diciembre, mientras que la segunda parte lo hará en el transcurso de enero. Ya estoy trabajando en el especial de navidad y fin de año, el cual espero tenerlo visto y publicado entre el 24 y 31, y que sea de una calidad muy superior a lo visto en el especial de Halloween. Planeo lanzar el video de relleno innecesario 2, que llevará el eslogan de, nuevo restaurante locuendo city que destruirá a toda competencia, por lo que Light y Pancho están advertidos, que alguien más quiere entrar a negocio de la comida rápida subnormal en la ciudad XD. También publicaré el primer video de la habitación pervertida de Mei en el transcurso del mes de diciembre, como saben estas secciones para recomendar series del género hentai, pero sin las escenas ya mencionadas, para evitar problemas con Youtube y evitar lo más posible el spoiler para que así las disfruten. Y para terminar una vez publicado los videos ya mencionados, me tomaré un descanso de locuendo, ojo, no me estoy retirando ni nada por el estilo, lo que pasa es que necesito tiempo para crear nuevos renders de mis personajes, en especial de Mei, ya que como saben ya están saliendo imágenes de su nuevo look, y no puedo estar haciendo renders y videos al mismo tiempo, ya que no tengo mucho tiempo por mi trabajo. Ya lo intenté y miren los resultados en mi video del especial, por eso me tomaré los meses de enero a marzo para la creación de nuevos renders y alfas de mis personajes, y aprovechar para mejorar la calidad de mis próximos videos, ya que serán más ambiciosos. Bueno eso es todo, me despido por el momento, cuídense y hasta pronto.